¿Qué pasa, oro metaleros? Bienvenidos al trecentésimo y al décimo primer programa de Uranus Metal. En el programa de hoy os enseñaremos la segunda parte de los mejores lanzamientos de agosto de 2024. Y empezamos por Alemania con el grupo de Black Thrust Play Game Metal Assymbolo, con álbum Intercept. Y empezamos por Alemania con el grupo de Nuevamente es de Alemania el grupo de Folk Melodics de Power Metal Wars Chant, álbum A Picking Storm Recording. ¡Suscríbete al canal! En España el grupo de Black Thrust bag glue metal f input, álbum Inuaside. Pero en España el grupo de Black Thrust Play Game Metal and Echo докумens a 2000w7 en Pirates D аются en marineacción. Un álbum Inuaside. El grupo de Black Thrust Qual� en Death Metalærounine. El grupo de Black Thrust avec NaJa, álbum Intercept. ¡Gracias! 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 Desde Rusia, Grupo Ete, Fetal Septon, Salmon, Ingenierity's World ¡Gracias! 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 Atleti, Spiel讚, Ponklad Grind - APP ¡Gracias! Pues es, esta de la parte del MST del programa es TransMetal Blacklist con su álbum WIDMARDER OF INTENSE ¡Suscríbete al canal! 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 La Torre La Torre Y desde España, el grupo de heavy metal Inner Fight, con su álbum The Makes It Dance, liderado por la cantante Marta Perpiñá. Y como buenos especialistas alemanes, el grupo de transjeta al State World, con un interview to set destruction. Música Música Y aquí acabaría el programa de hoy. En la descripción nos dejamos nuestro Paypal, por si queréis ayudar a que este canal continúe. Nos veremos en el tricentésimo y onagésimo segundo programa, en la primera parte de los mejores lanzamientos del mes de septiembre de 2024. Bye. Do you have a European Metal Band? Please contact us at European Metal Channel at hotmail.com Do you like metal from Europe? Subscribe to European Metal Channel. Música 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 Música